¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elías Marín y en el vídeo de hoy les traigo una salsa de champiñones para acompañar una pasta o cualquier elaboración. Esta salsa es muy fácil de preparar, nos llevará tan solo 10 minutos. Es muy parecida a la crema de champiñones que hicimos anteriormente, pero la haremos más ligera ya que servirá como salsa de acompañamiento. A esta salsa podéis darle usos variados como el de acompañamiento de pastas o para hacer arroces. Si queréis preparar un risotto de champiñones podéis agregarle esta salsa y les dará un toque muy intenso a vuestro arroz. Ya veréis que es muy sencilla de preparar y conseguiréis un resultado increíble. Bueno amigos, los ingredientes que utilizaremos para esta salsa serán ajo, tomillo, cebolla, puerro, champiñones, aceite, sal y pimienta. Y opcionalmente podríamos añadir un chorroncito de vino blanco. A continuación prepararemos nuestras verduras. Empezaremos pelando y picando el ajo, después pelaremos y picaremos la cebolla y haremos lo mismo con el puerro. Por último cortaremos los champiñones. No hace falta cortarlos de forma regular ya que al final los trituraremos. Recuerden que mientras más pequeños cortemos las verduras, más rápido se cocinarán. En una olla de sartén caliente empezaremos a sofreír nuestros ingredientes. Para ello añadiremos un chorroncito de aceite de oliva y el ajo. Empezaremos a sofreírlo y acto seguido añadiremos la cebolla. Añadiremos sal, pimienta, tomillo y las especias que hayamos elegido. A continuación añadiremos el puerro y cocinaremos durante un ratito más. Una vez que tengamos el puerro cocinado añadiremos los champiñones. Una vez tengamos los champiñones cocinados será el momento de añadir nuestro helo líquido. De esto dependerá la textura y el sabor final de nuestra salsa. De esta manera desglasaremos el fondo de la olla y le daremos un toque fuerte a nuestra salsa. También podéis añadirle crema y cocinarla. De esta forma os quedará una crema más espesa y mucho más sabrosa. Pero le estaréis añadiendo mucha grasa a la salsa y puede que nos caiga pesada. Recordad que la grasa le aportan sabor a nuestras salsas pero también le aportan pesadez. O simplemente podéis añadirle agua. A continuación la trituraremos añadiendole más líquido si es necesario. También recordad que nosotros vamos a hacer una salsa y por eso la estamos triturando. Pero podéis usarla perfectamente los champiñones enteros. De esta forma champiñones salteados es un acompañamiento perfecto para cualquier pasta o arroz. No necesariamente tenéis que triturarlo pero nosotros queremos homogenizar el sabor de la salsa. Pondremos la salsa de nuevo en una sartén mientras empezamos a hervir el agua para cocinar nuestra pasta. Nosotros usaremos la pasta fresca de tomate, cecola y albahaca que hicimos en el vídeo anterior. Pero podéis usar cualquier otra pasta. Nosotros hacemos pasta fresca debido a que es más sana y a partir de un tiempo de cocción mucho más corto. Ya que nos llevará tan solo dos minutos cocerla. Yo desearía añadirle un poco de perejil picado para darle un toque de frescor a nuestro plato. Aparte un contraste de color y unos champiñones deshidratados que os explicaré en otro vídeo. Buenas amigas espero que les haya gustado el vídeo. Como han visto es una elaboración muy sencilla, muy rápida en la que realzaremos el sabor de los champiñones. Al triturarla conseguiremos integrar el sabor de todos los ingredientes. Aparte de darle una ligereza a la salsa que va a genial para ligar la pasta. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos. Si quieren probar salsa diferente déjenme un comentario abajo y les explicaré cómo prepararla. Prepárenla en casa, tomen fotos de vuestros platos y compártanlo con nosotros en Instagram. ¡Hasta pronto cocinillas!